Hoy hay que ganar... No, concha, le vale. Gol del Conce. La primera llegada va en cuánto? Un minuto y medio. Sí. Ya gol del Deporte Conce. No hay mucha gente acá. Pensamos que iba a llegar más gente. Sí. 1-0 se pone Deporte Conce. Esta versión empieza. Solo. ¡Bien, Ale! Ahí está solo. ¡Bien, Ale! ¡Bien, Ale! ¡Bien, Ale! Ahí está solo. Están llorando que hoy viene el carnaval De la chilla al interno vamos a demostrar Vamos, vamos el intercambio Oh, le chocó Le chocó al mismo año lense ¿Quién fue a calazar? Le chocó Mira, está metiendo uno solo ¡A pasar! ¡Liste, Liste! ¡Oh! Creo que se metió el Conce Ah, está adelantado pero malo Se lo echó solo Casi el segundo del Conce Está adelantado ¡Bien! ¡Bien! O sea, alcanzó a sacar Cerezo de los pies al de Conce Terminando el primer tiempo Perdiendo uno a cero Un gol que llegó Y literalmente El primer segundo del partido La verdad es que el nublense Está un poquito lento Siento que la banda lo están aprovechando tanto El centro, el blanco No me gusta mucho en realidad Como juega el blanco de 10 La verdad, debo decirlo Pero esperemos que mejoren los subidos 45 Es un amistoso Para probar, para ver Así que esperemos que haya ganado un gol Y obviamente el nublense ¡Bien! ¡Bien, chico! ¡Vamos! ¡Bien! O sea, se lo cambió directamente el delantero Pero... ¿Qué tapabón de Nicolio igual? Una vez nomás Una vez Había quedado solo Pero solo se fue corriendo el delantero ¡Bien! ¡Dale, Valdés! ¡Bien! ¡Bien, al delantero! ¡Gol! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, pierda, dale! ¡Dobla cabeza en el área y gol! ¡Vamos! ¡1-1, señores! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol que no se hace en un arco, se hace en el otro! ¡Vamos, dale! ¡Ay, que le pegue en el arco! ¡Penal, penal, penal! ¡Vamos, no fue adentro del área! ¡Penal, mi amor! ¡No! ¡No, cobró falta! ¡Sí! ¡Cobró falta, pero lo cobró del tiro libre de ahí! ¡Sí, lo piste fuera adentro! ¡Estaba adentro del área, amor! ¡Estaba adentro del área! ¡Estaba adentro del área! Sí, estaba dentro del área. Estaba claramente dentro del área. Ya, ha leído entonces. No, no, era así, eso era... ¡Uh! ¡Eh! No, una pata en la casa. ¡No! ¡No! ¡Palo, señores! Y después la agarró al frente el arquero. ¡Una chiquera de vinches! Sí, y no sé cómo Valder no la eligió ninguno de los dos palos, loco. Ahí le dijo directo al arquero. ¡Se la pasó! ¡Vamos, cabrón, dale! Había quedado parado el arquero sin hacer nada. ¡Colo! ¡Oh! ¡Tapadón del arquero! ¡La alcanzó a despaita! ¡Ah! No tengo buena palabra al sacarla, al enviar eso. ¡Tapadón del arquero! ¡Bien Nicola! ¡Muy bien! ¡Salvando la salida horrible que nos mandamos ahí! Quedó mano a mano por el jugador. ¡Bien Nicola! ¡Dos tapagones! Nicola salvó dos mano a mano directo. Primero el partido, empatamos a uno. Ahí el concepto, dos llegadas clarísimas. Que pudieron haber sido gol mano a mano que vio con Nicola. Pero Nicola nos tapó buenísimo, muy bien. Siempre ahí salvando el arco. Nosotros nos perdimos fácil 4 o 5 goles. Nos faltó obviamente la efectividad. Aún así se mejoró el segundo tiempo. Vieron a dos cambios. ¿Quién para más análisis de todo que es? Se vienen los penales señores. Casi lo tapa Nicola. ¡Gol! ¡Vamos! Uno a uno señores. Lo mandó para el otro lado el arquero. Bien pateado. Bien pateado de nuevo. Uno a uno Concepción. Deportes Concepción. ¡Gol! 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 Era casi obvio. El que hace el gol en el partido. Se lo pierde en los penales. Sí. Muy denunciado también. Sí. ¡Gol! 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 Están pegando súper bien. Están pegando muy bien los del Concepción. Muy bien. 3-1 señores. ¡Gol! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! Final de... Deportes Once. ¡Bien! 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 ¡Vamos Nicola! ¡Bien! ¡Bien! Etapón Nicola señores. Tiene que hacerlo ahora quien viene. Valdez para quedar iguales. ¡Gol! ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien! Un besito ahí, esquinado. Lo de Poqueto, a la izquierda. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Nicola! ¡Eso mierda! ¡Vamos! Media tapada de Nicola. Tapadón en este lado. ¿Cómo es el tapadón? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Nos quedamos con el amistoso! Con la Copa de León de Collao. En Juventus, lo merecíamos porque en el segundo tiempo jugamos mucho mejor. Llegamos más, aunque no fuimos efectivos. El Ponce ahí tuvo un par de llegadas. Tapadón es también a Chiles de Nicola. Seguía bien por Juventus. Para prepararnos ahora lo que viene en la segunda rueda. Figura de Nicola Pérez en los penales, en el partido y todo, así que... Felicitaciones a Juventus por el piso. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vosotros así nacimos! ¡Sin Juventus no vivimos! ¡Vamos!